... Siempre he tenido una tendencia, un poco, un interés natural hacia el arte... ...algo con lo que uno siempre sueña que es hacer de lo que le gusta su modo de vida. La empresa de la Sibila es la muestra más clara de que algo en lo que crees se puede llevar a cabo. A lo que nos dedicamos es a la digitalización y a la virtualización fundamentalmente del patrimonio cultural. Requiere mucha dedicación en cuanto a horas, es un trabajo muy minucioso, muy detallista. La historia de la Sibila es como vivir en una cueva y además era como una visionaria porque podía ver el futuro. Yo creo que este tipo de trabajo es el futuro, lo que la sociedad está demandando. Siempre he tenido una tendencia hacia el dibujo, la escultura y la creación... ...y en cierto sentido el 3D requiere de las cualidades que puede tener cualquier otro tipo de trabajador o artista gráfico. Ver cómo era, por ejemplo en este caso, la ciudad romana de Baelo. Se desarrolló en el siglo II, ciudad muy próspera debido al garum. Una especie de ventana en el tiempo a la Baelo que nosotros mejor conocemos. En el momento en el que nosotros ingresamos en el programa Minerva, fuimos poco a poco dándole forma y contrastando que efectivamente era un proyecto que podía llegar bastante lejos y podía ser bastante válido a la hora de continuar trabajando en esa empresa. Si tienes una idea que tú entiendes que merece la pena ser perseguida, creo que no debería ser un obstáculo el hecho de decidirte a emprender por muchas dificultades que puedas encontrar en el momento dado.